Este, bueno me van a preguntar que estoy haciendo ahora, pero es que vamos a hacer fresco de tamarindo y toca pelar esta bolsa, es pequeña y otras que son mas grandotas y lo que les quiero decir, lo que les quiero decir es que ahora mismo es la temporada Ahora mismo es la temporada de tamarindos y hay bastante competencia, las puedes encontrar mas o menos baratas las bolsas, puedes encontrar bolsas a 30 así grandotas en el mercado, ayer justamente las vi, esta la compre hace días, hace unos 4 días que la compre verdad, por aca cerca Pero ya me iré por allá a comprarme este, mas este, tamarindo, porque la verdad, ahora que viene el clima ahí mas o menos este calentito, pues se aprovecha y un fresco de tamarindo no cae tan mal a la hora del almuerzo Entonces me voy a poner a pelar este montón de tamarindos, luego, bueno, ahí les iré mostrando poco a poco el proceso, cada quien pues lo hace diferente, me contaron, me estaban contando Que inclusive, como huele, que rico huele tamarindo, inclusive hay algunas personas que lo hacen, lo dejan de un día para otro, el tamarindo Y pues yo, me va a costar pelar esto la verdad Pues yo la verdad los voy a poner a cocer, se ponen a cocer verdad, y según así están mas pronto Tamarindo Que rico huele Entonces, es lo que voy a hacer, los voy a, los voy a cocer Ponenlos aquí Los voy a cocer, para que así pues este Estén mas rápido, verdad Y no tarden mucho Solo que me miro un poco oscuro, no se si Bueno, porque estamos también en contra de los, no quiero ponerme para aquel lado de allá Así que Ya tengo todo listo Eh, hielo, bueno yo tengo hielo ahí, anoche puse hielo Puse agua para que se hiciera hielo Así que Vamos a dar un buen fresco Vamos a beber un buen fresco de tamarindo esta tarde Aunque me agarro la tarde la verdad No me imagino estar este Quitándole la cáscara A una bolsota de tamarindo de esas que cuestan como 30, 40 lempiras Que son así, gigantotas Ya solo con esta este Estoy en que Me voy a estar todo el mediodía Quitándole la cascarita a los A los tamarindos Pero vale la pena Porque el fresco es Súper, súper rico Refrescante Yo soy full fan Soy full fan De los frescos naturales Raras veces Pocas veces Eh Bebo Así sodas Coca-Cola Y esas cosas A mi poco me gustan No soy mucho Ya si se da la necesidad Porque no tienen Refrescos naturales Aunque aquí Si vas a un lugar A almorzar A comer Lo que sea El fresco natural Nunca falta Nunca Como mínimo Como mínimo Siempre tienen horchata Siempre Siempre Donde quiera que vayas Donde quiera que vayas Te van a tener horchata Es raro Es raro el lugar Que No te tenga Al menos Un fresco natural Por lo general Todos 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 Te tienen Al menos Como te digo Horchata Ya con eso Pues me conformo Inclusive Hay lugares Que Ya solo Te tienen Sodas Coca-Cola Normalmente Si Voy a un sitio Y no tienen Fresco natural Y solo son sodas Pues Tomo Fresca Banana Uva Pero No hay cosa más rica Que un fresco natural Un buen fresco natural Delicioso Y pues Como les digo Ahora mismo El tamarindo El tamarindo Se está poniendo De De moda Bueno Estamos en la temporada Del tamarindo Ahora mismo Así como lo miré ayer En el mercado Que había bastante Había bastante Tamarindo Por todos lados Pues porque Es la temporada Pues Y es rico Rico, rico, rico El tamarindo Si me voy a estar Un buen rato Pelándolos Bastante Ah, ojo Y tengo que hacer El almuerzo Bueno Bueno A ver si me hago algo Rápido Verdad Y pues Como les digo Verdad Chequeen esto No pues Este Vamos a poner Ahora los tamarindos Aquí A la estufa A que se vayan Cociendo Un poco Como les digo Cada quien Lo hace a su manera Hay quienes Lo dejan reposar De un día Para el otro Creo O en agua Pero cuesta Eso tarda Y yo he visto Que muchos Lo que hacen Es que ponen A cocer el tamarindo Para que Y además Este Rápido Rápido Uno tiene Este La pulpa Esta Y mucho más fácil Así que Vamos a Poner agua A cocer Yo gasto Bastante Bastante Agua E imagínense Que yo siempre Estoy haciendo Fresco natural Como les digo Es lo que me gusta Fresco natural Y por lo tanto Gasto bastante agua Este bote Lo compre Justamente ayer Y ya va Por la mitad Por la mitad Bueno Ahí tengo un bote Grande así Que lo lleno Para estar bebiendo Al igual De ahí Voy a usar agua Para Para hacer el fresco El fresco Porque ya está fría Obvio ¿Verdad? Y pues Vamos a esperar Y de momento Pues voy a comenzar A hacer el almuerzo ¿Qué voy a hacer hoy? Bolitas de carne Con espagueti Ensalzado Así que Venga Vamos Acompáñenme en esta Bueno espérenme Voy a poner el Voy a poner los tamarindos Se me va a pedir Solo tenía el agua Ahí Ahora sí Bueno ahora que se vayan cociendo Y Vamos a empezar a hacer el almuerzo Bueno ahora mismo Lo que vamos a hacer aquí Es a Pues a cortar Los condimentos Lo que es la cebolla El chile dulce Y también el ajo Tenemos ajo Para condimentar la carne Claro De donde voy a hacer Este Las bolitas O bien tortitas Porque si las hago en bolita Cuesta Cuesta que se Que se doren por dentro ¿Verdad? Que se hagan Más que todo Entonces yo los que hago Las hago como estilo tortitas Como mini hamburguesitas Así es como las preparo Así que Vamos a cortar Entonces el condimento La cebolla El otro cuchillo que tenía Lo estaba lavando Y Bueno de una u otra manera Se me cayó al suelo Se partió como en tres pedazos Increíble Ya estaba por irse claro Como tenía ahí este Tenía una entrada así bien rara ¿Verdad? Estaba como agrietado de ese lado Entonces estaba ya débil Como que el hierro estaba tan tenso Que estaba próximo a A separarse Y se quebró en tres piezas En tres pedazos se hizo A mi me sorprendió Porque fue aquí mismo Solo se cayó Lo estaba lavando Se cayó ahí De repente Bueno Daños colaterales Entonces aquí lo que hago Es picar bien la cebolla Vamos a cambiar de ángulo ¿Verdad? Sí Ahora sí ya estamos Bueno lo que estamos haciendo aquí Es picar Bien la cebolla Lástima que tengo este cuchillo Saben que no No coopera No coopera No me ayuda en nada Y claro Esto me está costando un montón Sí tiene filo Porque lo fui a afilar aquí Al esmeril Hay un esmeril acá Entonces ahí lo afilé Pero sí necesito un cuchillo Este De hoja ancha Tal como el que se quebró Pero en buenas condiciones ¿Verdad? Ya me voy a conseguir uno Porque la verdad Con este cuchillito Me cuesta Entonces de aquí Vamos a ponerle aquí encima Ya A la ¿Ves? Que no me deja ni picarla bien A la carne Por aquí tengo la carne molida Vamos a ponerle también ajo Esto lo voy a dejar Porque vamos a hacer la salsa ¿Verdad? Este otro lo vamos a dejar Para preparar la salsa Para los Para las carnitas Para las tortitas de carne Entonces lo vamos a poner En otro sitio Lo voy a poner en este Lo vamos a ir dejando acá Quiero que quede un poquito más A mí me gusta que quede más picadita Pero el cuchillo no No coopera ¿Verdad? Sí, la verdad que me hace falta Aquel cuchillo que estaba Aquel cuchillo grande Pero lastimosamente Como les digo pues Se me cayó al suelo Y se partió Un montón de pedazos Bueno Tenemos cebolla Vamos a ver si picamos más Y vamos a picar más Le voy a quitar esta capa Que tiene acá Ya el agua pues Ya está lista Para poner los espaguetis Ya los tengo Bueno A partir de ahí Ya los dejamos Que se vayan haciendo Y de momento Vamos a seguir con la carne Este es el condimiento De la carne Aquí está la carne ¿Verdad? Ya la vamos a A mezclar Y este va a ser Para la salsa de tomate Que es ajo Chile dulce Tomate Cebolla Y este tiene ajo Chile dulce Y cebolla Vamos a ver Este los espaguetis Estos ya están Vamos a tirar el agua Le vamos a poner Una barra de mantequilla De margarina encima La tapamos Y ella sola se va a ir derritiendo Mientras Sigo haciendo lo demás ¿Verdad? Vamos a poner este por aquí De momento ¿Dónde está? Aquí está Este es el que uso Este es el de hierro Lo que he estado usando Últimamente Este acá Vamos a tirar Están bien calientes Ahora lo que hago Es que agarro Una barra De mantequilla Una barra de estas Y se la agrego Vamos a ponerla por acá ¿Ven? Esa ya se queda ahí No es necesario De mezclarla De momento Porque están tan calientes Tan calientes Que Ella sola se irá derritiendo La vamos a poner Un poquito más ahí encima Ahí La tapamos Y ya cuando terminemos De hacer lo demás Ya el ¿Cómo se llama? La barra de margarina Se ha de haber derritido Así que No nos vamos a atrasar En eso Ahí que se quede Vamos a seguir Con la carne Bueno Ahora Vamos a ir haciendo Lo que son Las bolitas O las tortitas Vamos a hacer Más o menos De este tamaño Un poco más pequeñas Creo Para que salgan bastantes Así Chequense estas Las vamos a hacer así De este tamaño Y Pues la carne Ya está bien condimentada Y todo Como les digo No las hago redonditas Porque cuesta Hay que meterlas En Mucho 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 aceite Y a mi casi No me gusta usar Tanto Aceite Para cocinar Sino que Apenas Unto La La fridera Apenas la unto No me gusta usar Bastante Entonces Vamos a ir usando Poco Poco aceite Bueno Vamos a ir haciéndolas Así Pequeñitas Y Así Tipo Hamburguesita ¿Verdad? Para que se hagan Bien Y no haya necesidad De usar Esa tanta Como les digo Tanto aceite Aparte Que no la ahorro Pues Vamos a hacer Otra Más Es fácil Miren Es bastante fácil Hacerlas Yo no me complico Tanto Bueno Estas ya las voy a ir Tirando Estas pues Ya las vamos a ir tirando Aquí a la A la fridera Ven Le puse Un poquito Un poco aceite Solo para que se vuelven haciendo Y también a fuego lento Para que no se queme Bueno Las vamos a dejar Que se vayan haciendo Vamos a continuar A terminar De hacer las demás Bueno Aquí lo que estamos Haciendo Ahora Estoy preparando El sofrito Este Para la Para la salsa Me había trazado Porque es que tengo Un recipiente ahí Donde Listo Ahora lo que voy a hacer Es que ya terminamos Con la salsa La salsa ya está lista Ya hirvió bastante Lo que vamos a hacer Es pasarla aquí A los espaguetis Chequense esto Que manja Que delicia Miren esto Acercar un poco mejor Miren esto Bastante sencillo Sin tanto trabajo Si me ha costado Un poco Porque estoy grabando Pero Normalmente Esto es rápido De hacer Miren A quien no le gustan Las pastas A quien No le gustan Las pastas Díganmelo Miren esto Y sopudita Queda sopudita Miren lo Que delicia Bueno pues Vamos a comer Es hora de Sentarnos Y almorzar Porque Ya nos agarró Prácticamente la tarde Son la una y algo La una y media Si quieren hacer las dos Vamos a comer Vamos a comer Hey chequeen esto Aquí está ya Mi platito de espaguetis Miren Como quedó Aquí están los Los hot dogs Y miren las bolitas de carne Como quedaron Y como pueden ver No se les nota el condimento Que lleva cebolla Chile dulce Tomate Porque lo piqué bien Y eso que a pesar El cuchillo que tenía No cooperaba conmigo Para poder picar más Los condimentos Por eso me gusta Picarlos Como les digo Para no Tener esa sensación De esos pedazotes De cebolla Y de chile dulce Aquí está el fresco De horchata Les iba a decir De tamarindo Miren Que delicia Que delicia Chequen Que almuerzo El que voy a tener Ahora Aquí arriba En la terracita Al aire libre Y vamos a colocar Esto por acá Ya tenemos que comer Bueno pues señores Aprovechito Bueno ya le había puesto Chile antes Voy a poner un poquito Más de chile Ah se me hace agua A la boca Vamos a ver Cómo están Bastante rico Delicioso Porque ya está Sonido bueno pues que delicia vamos a ver están super cremosos bastante cremosos como a mi me gustan y ahí está la cebolla, tomate, chile dulce una bolita de carne las bolitas de carne están deliciosas así como las condimente es super no porque yo lo hice pero créanme que el plato está super exquisito que delicia sinceramente a mi me gustan los espaguetis bastante especialmente cuando yo los preparo a la salsa lo que le faltó fue la albahaca créanme miren que delicia las bolitas de carne están super ricas claro si te preocupas y las sazonas bien las condimentas bien te quedarán riquísimas o sea te quedará una salsa para espaguetis es deliciosa bueno pues chavos esto ha sido todo espero que les haya gustado este otro video de ayo comiendo espaguetis la verdad que estaban deliciosas ahí tengo todavía abajo para mañana para pasado es posible para comer toda esta semana y se lo hice en una bolsita y están riquísimos este prueben hacerlas intenten hacerlas así como yo las hice bien picadito todo super picadito extremadamente picado para que no tengan esa sensación como les digo de esos pedazotes de cebolla en la salsa o al gusto bien háganlo al gusto verdad pero yo los preparo así siempre la carne para condimentar las carnes igual lo pico todo así como para condimentar para hacer salsas me gusta que los ingredientes vayan bien picaditos bien picaditos y en especial picar bastante bastante ajo 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 es el que le dé el toque le dé ese gusto a la comida miren como dejó este plato no dejé nada estaban riquísimos aparte que me cayeron suaves no me cayeron tan pesados el fresco de de tamarindo se aprecia está delicioso una cosa que les iba a decir chavos estamos en febrero verdad saben que ya están las escuelas los colegios ensayando para el 15 de septiembre que rigiosos que son digo yo no que rigiosos para andar con con los tambores y todo eso bueno en fin pues ya los dejo a ver que les traigo para el próximo video saludos a todos suscríbanse al canal denle ese pulgar arriba apóyenme con eso suscríbanse suscríbanse denle a ese botón de suscribirse no lo dejen pasar por alto y no se pasan los comerciales esos anuncios publicitarios porque ahí me echan la mano ¿eh? escuchan ahí están es que ahí está la escuela aquí enfrente está la escuela y me imagino que es la banda de guerra ¿será de la escuela? no sé no creo que sea de la escuela será del colegio no sé bueno en fin chavos este nos vemos en la próxima y saludos a todos provecho provecho para los que estén almorzando cenando desayunando o tomando su taza de café provecho